hola estamos en el sitio de panditas bueno vamos allá bueno voy a ir a un restaurante tengo mucha hambre bueno voy a llamar a los maceros maceros qué pasó señor hola quiero comer unas papas fritas ya deben de llegar aquí están sus papas fritas aquí ya están sus papas ya llegaron bueno voy a tirar la basura qué pasó me caí bueno voy a quitarme la basura de ahí ya está voy a pegar ya aquí tengo la basura gracias va a quedar algo de postre sí un helado ya me trajeron un helado entonces yo me cambié toda mi paleta perdón por no haber subido el vídeo durante estos días pero ya he subido el que acaban de ver y si siguen aburridos pueden ir a visitar nuestros demás vídeos en el canal